Bueno, tenemos por aquí un delicioso ají para empanadas. Los ingredientes son una libra de cilantro, una libra de tomates, un limón, el jugo de un limón, un poco de sal, un poco de aceite, dos cucharadas de aceite, de cocina, tenemos una, cinco jalapeños y bueno, primero que todo hemos picado el cilantro y también la cebolla larga, media libra de cebolla larga. La hemos picado y lo hemos agregado en el contenedor y luego hemos, en la licuadora licuamos los jalapeños con tomates y luego agregamos toda esa salsa, le echamos un poquito de agua, no mucha, para que no quede así muy, que no quede muy, muy aguado. Y entonces agregamos todos estos ingredientes juntos, le agregamos la sal, el aceite como les dije y revolvemos todo y queda el ají delicioso. Podemos picarle también tomates si queremos, ¿ok? Nos vemos pronto. Feliz tarde.